Ya no aguanto las ganas de contarte, pero en realidad somos amigos Y cada vez que trato de esquivarte, siempre apareces en mi camino Hagamos esto realidad, confieso que me gustes y tiempo no estres ya Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Sentirás lo que siento si me besas Dime si sentí sin lugar a tus sentimientos